DJ cuenta el berrinche de Shakira en la boda de Messi. Todo comenzó cuando el DJ usó la canción La Bicicleta. Shakira fue a la boda de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo. Danilo Michaud, el DJ, de la fiesta, contó lo que ellos piensan, fue un berrinche de la cantante colombiana, dijo. Puse un solo tema de Shakira en la primera tanda que fue la bicicleta, el que canta a dúo con Carlos Vives. Ella en ese momento se levantó del salón, quizás fue al baño. Fue una especulación nuestra que ella no se sintió cómoda, así que por las dudas no pusimos más temas de ella. Pero no fue un pedido de ella, contó en diálogo con el programa radial Rosarino Procopio 830. Además, el DJ, destacó la actitud del resto de las estrellas presentes en la boda del año. Dijo. Me sorprendió que tanta gente importante sea tan divertida, en todo momento la pista estaba llena de gente, muy buena onda de parte de los invitados, los jugadores, las novias. Me siento orgulloso porque fue una fiesta muy divertida. Según esta persona, Shakira no se sintió cómoda con dicha canción, y se retiró. Todo esto en palabras del DJ. ¿Tú qué opinas de este tema? Suscríbete para más videos.